El Padre, el Padre, el Padre, el Padre 33 días de bendiciones preparando el corazón para consagrarnos a Dios por medio de María Reina de la Paz. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tu luz me envuelve y me protege a la vez que el amor de la Reina de la Paz me rodea. Tu luz, Jesús, guía mis pasos en este día y con su resplandor echas fuera las tinieblas de mi alma, de mi familia, de la iglesia y cada rincón de mi país y de toda la tierra. Madre del Señor y Madre nuestra, nos unimos a Ti en oración de intercesión, pidiendo a Dios que disipe hasta la más espesa oscuridad, para que ya no regrese ni siquiera la más pequeña sombra de mal. Amén. Mensaje del 25 de junio de 1988 Queridos hijos, hoy los invito al amor que es leal y agradable a Dios. Hijos míos, el amor lo acepta todo, aun lo que es duro y amargo, por amor a Jesús que es amor. Por tanto, queridos hijos, oren a Dios para que Él venga en su auxilio, pero no según sus deseos, sino según su amor. Entréguense a Dios para que Él pueda curarlos y consolarlos, y pueda perdonarles todo aquello que en ustedes es un impedimento en el camino del amor. Así Dios podrá modelar sus vidas y ustedes crecerán en el camino del amor. Glorifiquen a Dios, mis queridos hijos, con el himno de la caridad, para que el amor de Dios pueda crecer en ustedes día a día, hasta su total plenitud. Gracias por haber respondido a mi llamado. Dios es amor, y nuestra Madre viene a recordarnos la necesidad que tenemos del amor de Dios. Nuestra Madre viene a renovar en nosotros esa efusión del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo moviéndose en todas las áreas de nuestro ser. Pues todos en algún momento de la vida hemos tenido alguna carencia afectiva, algún quiebre en el amor, y por eso nos cuesta amar, perdonar, obrar según el corazón del Señor y de María. Nuestra Madre nos dice que la experiencia del amor de Dios puede traernos consuelo y curación. No dejes de pedir en este tiempo a nuestra Madre que te ayude a descubrir las carencias de amor en la historia personal, familiar, para que el amor de Dios y de María pueda llenar esos vacíos y el vaso de tu Espíritu se colme abundantemente del amor de Dios y pueda rebalsar en nuevos comportamientos de amor, de servicio, de compromiso, de perdón, de paciencia, de comprensión hacia todos tus hermanos. Vienes de María, Reina de la Paz, en este camino que hacemos hacia la consagración, le presentamos a Dios nuestro corazón a través de tus manos, que sea como un vaso que se va llenando del amor divino y de tu amor materno, para que colmado todo vacío afectivo podamos rebalsar de paz interior y comunicarla a todos nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Padre del Cielo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de María, Reina de la Paz, pongo en tus manos a todos tus hijos que habitamos esta tierra, especialmente a los más necesitados de tener una experiencia de tu amor y de tu divina misericordia. Finalmente, Señor, te pedimos, líbranos de toda epidemia de la alma y del cuerpo. Amén. Bendición final El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. recibe la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.